4 minutos de la mañana, estamos aquí en Business Connection de Negocios Televisión la mañana del 2 de febrero, con la mirada puesta y la preocupación internacional sobre esos puntos calientes, mientras avanzamos además en un calendario que aproxima al nuevo aniversario de la invasión de la guerra en Ucrania. Jorge Cachinero, experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues estamos muy pendientes de todas las grandes referencias que siguen engrosando los grandes conflictos. Ucrania, a punto de cumplir ese aniversario este mes de febrero, ayer nuevo respaldo cuando se dudaba en medio de las reclamaciones de que se necesita armamento en Ucrania con el apoyo de la Unión Europea. Quería preguntarle, por empezar, ¿cuál es el punto en el que nos encontramos? ¿Cómo se puede analizar en este punto esa guerra? Bueno, yo diría que Occidente ya está reconociendo que ha perdido la guerra en Ucrania. La prueba, una de las múltiples pruebas de todo esto es que hay en este momento una guerra interna dentro del liderazgo ucraniano. El presidente Zelensky está tratando de cesar o hacer dimitir al jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas Zaluzny, entre otras cosas porque Estados Unidos quiere que Zaluzny sea el sustituto de Zelensky para sentarse a firmar las capitulaciones con Rusia. Y Zelensky se resiste, obviamente, a esta opción. Y ese es el momento en el que estamos políticos dentro de Ucrania. Zelensky tratando de salvarse, Occidente claramente habiéndole mostrado que la abandona, el jefe de las Fuerzas Militares Ucranianas tratando de hacerse con el poder y parar la guerra y buscar una solución negociada con Rusia. En el campo de batalla, lentamente pero consistentemente, los rusos siguen avanzando. Están a punto de crear una zona de seguridad en el norte de Ucrania a través de la frontera de Bélgorod y entrar en la región de Kharkov. Y los analistas, los círculos gubernamentales de la OTAN y de Estados Unidos, como he dicho al principio, reconocen que ha sido una equivocación pretender infligir una derrota estratégica de Estados Unidos a Rusia, que la guerra está perdida. Y lo peor, por ligarlo a la noticia que estáis dando vosotros de la ayuda financiera europea, lo peor que le puede pasar a Europa, y me temo que nos estemos aproximando a ese momento, es que los Estados Unidos vayan a dejar colgada, por entendernos, a Europa frente a Rusia en el conflicto de Ucrania, mientras Estados Unidos se desentienda completamente del asunto. Esa es una de las posibilidades con las que está jugando Estados Unidos para quitarse de en medio, dejarle, digamos, la patata caliente encima de la mesa a la Unión Europea, que obviamente no tiene ni capacidad militar, ni capacidad logística, ni capacidad de fabricación de armas para hacer frente a la Rusia de hoy. Por lo tanto, espero que nos estemos acercando al final, y no va a ser un final bueno para el accidente, porque ha sido un error monumental el haber provocado el inicio de este conflicto en Europa. De alguna manera, quería preguntarle dos cuestiones con respecto a esto último que estaba señalando. Por una parte, si ya se reconoce de alguna manera, de forma extraoficial, la derrota, si Estados Unidos no quiere tener más frentes abiertos, tiene que cerrar el conflicto con Ucrania, la patata caliente se queda en el suelo europeo, que es donde está el conflicto, ¿cree que el escenario bélico va a cortar los tiempos a la hora de conseguir ese cambio y a Zelensky? ¿Se puede forzar ese cambio para conseguir la firma y acabar, o se va a prolongar más tiempo? ¿Va a ser fácil, por lo tanto, acortar el tiempo bélico, o se va a extender por ese apoyo europeo? Rusia está preparada para una guerra de diez años, lo ha dicho públicamente. Para ellos el tiempo no es un problema. Como digo, están avanzando lenta, pero seguramente yo creo que en la resolución del conflicto van a llegar como mínimo hasta el río Níper y se van a quedar con las regiones del sur de Odessa y de Nikolayev, es decir, que el Mar Negro va a ser un mar al que no va a tener acceso lo que quede de Ucrania después de la guerra. Pero a Rusia el tiempo no le pone presión. Están dispuestos a tardar dos, cinco o diez años sin ningún problema. La presión del tiempo la tiene Estados Unidos sobre todo, que además está en año electoral, y después del fracaso de Biden en Afganistán, en cómo ejecutó la salida de Afganistán, no puede permitirse otro fracaso en Ucrania y está desesperadamente buscando una forma de lavar la cara y salir de esto sin que parezca que ha sido derrotada. Y por eso está intentando forzar que sea el liderazgo ucraniano bajo el mando de un general, que no sea Zelensky, el que ponga fin al conflicto. Pero, como digo, como Estados Unidos desenganche y la Unión Europea reemplace a Estados Unidos al frente de este conflicto, le va a ir muy mal a la Unión Europea y ya bastante mal le ha perdido, habiéndose dejado arrastrar por Estados Unidos a esta guerra, porque la economía europea, que es decir, la economía alemana, cuya ventaja competitiva depende de dos factores, la energía barata y el mercado chino para las exportaciones, se ha encontrado que ha perdido el acceso a la energía barata rusa y ahora está pagando un 30 o un 40 % más por el gas licuado que llega de Estados Unidos en comparación con los precios que estaba pagando por el gas y el petróleo ruso. Por lo tanto, lo mejor que le podría suceder a Europa es que esto terminara pronto. Y espero que busquen una solución pactada con Rusia, porque no puede ser de otra forma cuanto antes. Si no, lo que viene por delante no va a ser muy agradable. Se está diciendo, desde hace un momento, cuando acabe el conflicto, Ucrania no va a tener salida por el Mar Negro. De alguna manera trae a la cabeza lo que eran algunos de esos documentos, informaciones que se iban señalando, cómo parecía que ya se negozaba una Ucrania repartida para llegar al final del conflicto, recuperando, por supuesto, Rusia parte de esos territorios reclamados. Y no sé hasta qué punto va cobrando más peso o, precisamente, por esa pérdida de Occidente, esa repartición que se barajaba al principio del conflicto. Totalmente. Putin lo ha dicho claramente que Rusia no tiene ningún interés en el oeste de Ucrania y que aceptaría que Polonia, Hungría y Rumania se hicieran con territorios que históricamente han sido de Polonia, de Hungría y de Rumania en el oeste de Kiev. Yo creo que Rusia, lo que tiene en la cabeza probablemente del futuro de lo que va a quedar de Ucrania va a ser una Ucrania que al este del río Níper va a ser territorio ruso, que las regiones del sur, Odessa y Nikolayev, van a ser territorio ruso, que se van a unir a las cuatro regiones que en diciembre del año pasado, no del 23, sino del 22, se adhirieron a Rusia. Y dependiendo del empeño que Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea pongan en continuar el conflicto, lo que quede de Ucrania va a ser más pequeño o mucho más pequeño. Si la guerra dura mucho más, lo que quede de Ucrania será mucho más pequeño. Si Occidente consigue que Ucrania se sienta a negociar ya o pronto, Ucrania será más pequeño, pero no mucho más pequeño. Y, en cualquier caso, no será parte de la Unión Europea, no será parte de la Alianza Atlántica. Y Rusia tiene que crear al oeste del río Níper un territorio de absoluta seguridad para que Occidente y la OTAN no instalen armamento que pueda con rapidez alcanzar Moscú. Porque todo este conflicto se genera por el problema existencial que para Rusia es tener a la OTAN de frontera occidental y que desde la frontera occidental de Rusia se puedan disparar misiles que en cinco minutos golpeen la capital de Rusia. Ese es el origen de todo el conflicto que Estados Unidos no quiso reconocer desde el principio. Y Rusia, por lo tanto, tiene que crear suficiente espacio al oeste de su frontera actual para tener la tranquilidad de que no va a ser atacado sin capacidad de reacción. Y es donde quería mirar, de alguna manera, porque estaba señalando cómo Occidente ha perdido la guerra, que Europa pierde, sobre todo porque Alemania, que era la dependiente, sobre todo, del éxito de su economía en la energía barata y de China, con los cambios de la diplomacia internacional que desencadena esta guerra y el negocio energético que llega por parte de Estados Unidos, claro, ganador. Las reglas del juego cambian. En ese escenario que está dibujando, de alguna manera, quería preguntarle, ¿cuál es el escenario, las nuevas fuerzas que van a dividir ese día de que se ponga fin a la guerra? Y, de alguna manera, si esas tensiones que ahora mismo vive la OTAN frente a Rusia, siempre rememorando en tiempos de la Guerra Fría, ¿se van a relajar después de esto? Yo creo que depende de Occidente. Vamos a ver. Lo que sí ha decidido Rusia es girar y virar hacia el este, hacia Asia, hacia la gran masa de territorio que se llama Eurasia, que incluye Rusia y todo el continente asiático. Y yo creo que Rusia se ha dado cuenta de que el futuro está en Eurasia, está en el este, no en Occidente. Esta es una decisión que ha sido dolorosa para los rusos, reconocerla, porque Rusia, desde los años del zar Pedro el Grande, ha tenido esta, no diría fascinación, pero sí una gran admiración por la cultura europea, por la civilización occidental. El zar, como digo, Pedro el Grande, mandó embajadas a Occidente para aprender, para conocer. Y en Rusia siempre se había admirado mucho Europa como un territorio de cultura, de belleza monumental y artística al que la Rusia europea siempre ha querido estar vinculada. Y yo creo que este conflicto ha roto, y creo que para siempre, esta vinculación emocional, que también era obviamente comercial, de negocios y política entre Rusia y Occidente. Yo creo que Rusia va a pivotar, está pivotando ya con decisión hacia el este, hacia Asia. De ahí el apoyo que está dando a la nueva formulación ampliada del grupo de los BRICS. De ahí el apoyo que está dando a la Organización de Cooperación de Shanghái, que viene en paralelo con toda la iniciativa de la franja y el cinturón desde China hacia Europa. De ahí la importancia que para Rusia tiene la Unión Económica Euroasiática. Y yo creo que, quiero decir, la relación comercial entre Rusia e India ha crecido y se ha multiplicado. Han pasado ya la barrera de los 200 millones de dólares al año. La relación con China, como dicen los dirigentes chinos y Rusia, no tiene límites. Yo creo que si incluso mañana se firmara la paz, la relación de Rusia con Europa no va a ser la que los rusos quisieron que fuera después del final de la Guerra Fría y que Occidente no quiso que Rusia fuera parte ni de la OTAN, cosa que los rusos solicitaron, ni que estuviera cerca de Europa. Y entonces yo creo que me parece que el precio que está pagando Europa por este enfrentamiento de Occidente con Rusia va a seguir pagándolo en el futuro y eso va a tener repercusiones económicas negativas para Europa, para una Europa que se está convirtiendo además en un continente envejecido, empobrecido, sin recursos energéticos propios y con un problema de inmigración muy severo que va a ser el centro del debate electoral de cara a las elecciones europeas de junio en el continente europeo. El futuro no es halagador ni prometedor para Europa y Rusia yo creo que ha cortado definitivamente con Europa para tornarse hacia el este y hacia Asia. No querría dejar de mirar a lo que está sin lugar a dudas siendo el foco de atención, ya que Estados Unidos tiene que soltar su participación en conflictos, centrándose más en Oriente Medio, un momento en el que estamos viendo cómo responde a los ataques. Se trata de buscar esa nueva tregua que entre Israel y Hamas, el conflicto, el temor a una escalada también. ¿Cuál es la radiografía ahora mismo el escenario que se está viviendo? Bueno, para ir de lo general a lo particular, creo que ninguna de las tres grandes potencias, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, quieren un conflicto regional o global que tenga como foco lo que está sucediendo en el próximo Oriente. De hecho, y de esto no se habla mucho, hay canales de comunicación en este momento que están funcionando, no solo entre Rusia y China, que obviamente hablan regularmente, sino entre Rusia y Estados Unidos, y entre China y Estados Unidos en relación con el próximo Oriente. Y la sensación que tengo es que ninguna de las tres, incluido Estados Unidos, quieren escalar el conflicto en el próximo Oriente. Luego, en un escalón más regional, desde que estalló la guerra en Gaza, ninguno de los grandes actores regionales, ni árabes, ni el gran actor persa, Irán, y en los árabes incluyo a Egipto, Arabia Saudí y las monarquías del Golfo, ningún país árabe del próximo Oriente, ni Irán, quieren una guerra regional. Yo fui muy pesimista en los primeros momentos del conflicto. Pensaba que iba a haber probablemente un estallido de una guerra regional, pero esto comenzó el 7 de octubre. Estamos a comienzos de febrero y yo creo que ha habido mucha contención por parte de todos los actores regionales, árabes, persas y los globales. Y lo que queda por resolver entonces es, digamos, el conflicto en Gaza, que creo que se está aproximando al final de lo que los israelíes querían con su operación militar. De los 30.000 combatientes que Jamás tenía antes del 7 de octubre en la franja de Gaza, Israel ha liquidado a 10.000. Hay otros 10.000 que están heridos y fuera de combate e Israel ha detenido a 2.500. Prácticamente el 75% de la fuerza militar de Jamás está desmantelada y, además, los 24 batallones en los que Jamás estaba organizado están desconectados. Ya no funcionan como una fuerza militar organizada. Sí, es cierto que hay todavía resistencia, pero más guerrillera que militar. Y entonces, donde estamos ahora es en la necesidad de salir del conflicto. Y para ello, en las últimas semanas en París, Israel, con la ayuda de Estados Unidos y de Egipto, ha estado hablando con Qatar, que es la gran potencia valedora y financiera de Jamás, una solución a través de una tregua o un cese de hostilidades nuevo que permita que Jamás libere a los 135 rehenes israelíes que quedan, que sepamos, en su poder. Israel ha hecho una propuesta en tres fases para la liberación de estos 135, empezando por los civiles, continuando en los primeros 40 días, continuando por los soldados en el segundo periodo de 40 días y, finalmente, por la entrega de todos los cuerpos o cadáveres de rehenes israelíes que estén sin vida en poder de Jamás. El problema que hay aquí es doble. Por una parte, Jamás exige que esta tregua sea permanente, es decir, que el conflicto termine ya y las fuerzas militares israelíes abandonen la franja de Gaza. Y el gobierno israelí ha dicho, por activa y por pasiva, que hasta que no termine la operación no se va a machar de la franja de Gaza, para lo que yo creo que quedan algunas semanas, yo diría dos o tres semanas de febrero. Y luego Israel, por con quién está negociando, pues obviamente desconfía de que jamás vaya a cumplir su palabra en la entrega de los rehenes. Y Israel desconoce cuántos de estos 135 rehenes que están todavía en poder de Jabás están vivos o están muertos. Por lo tanto, es cierto que Qatar se ha llevado de París para hablar con el liderazgo de Jamás esta, digamos, solución que se les ha ofrecido a Jamás, pero no sé si Jamás va a aceptarla o no. Lo que sí es cierto es que la voluntad de Israel es que jamás deje de existir como una fuerza militar operativa y con el control de la franja de Gaza. Y en segundo lugar, se les deje salir ahora inmediatamente o no de la franja de Gaza. También Israel ha dejado claro que los cuatro dirigentes de Gaza que siguen en territorio de Gaza, los cuatro dirigentes de Jamás que siguen todavía en territorio de Gaza, los dos hermanos Simbar, Mohamed Deif, Ismael Isa, Deif y los dos Simbar, va a ocurrir como lo que ocurrió en los años 70 y posteriores con el comando del grupo terrorista palestino de septiembre negro que atacó la vía olímpica durante los Juegos Olímpicos y secuestró y mató a 11 atletas israelíes. Israel va a tomarse todo el tiempo que haga falta, hoy, mañana, pasado, dentro de 10 años o 50 para acabar con estos cuatro dirigentes de Jamás. Su suerte está echada. Pues Jorge Cachinero, experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, felices clases, feliz fin de semana. Lo mismo para todos vosotros, gracias por vuestra confianza.